Konnichiwa, bienvenidos a mi canal, yo soy Hinomi y hoy os traigo una parte de mi colección de Nendoroids relacionadas con Disney. Estas figuras que os voy a mostrar hoy son algunas de las figuras que tengo expuestas en mis vitrinas y sus cajas las tengo guardadas, la verdad es que no sé ni dónde están porque hace tiempo que las guardé. Lo que sí tengo localizado son los accesorios de cada una que no voy a mostrar en este vídeo porque si no sería eterno pero sí que os voy a enseñar las figuritas y por qué me las he ido comprando. ¡Empezamos! Empiezo por una de mis favoritas que es esta de aquí, es Bella. Esta os la mostré en más detalle en el vídeo que os hablé sobre la Bella y la Bestia, os dejo por aquí arriba el enlace. La verdad es que esta Nendo es una monada, en cuanto salió no dudé en comprármela ya que al ser de mis películas favoritas de Disney no podía faltar en mi colección. Esta es la Nendoroids 755 y salió en abril de 2017 aprovechando el boom que tuvo en ese año la película de acción real que se hizo con Emma Watson y Dan Stevens. Si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo porque es un peliculón y está muy bien plasmada toda la historia y me encantó los efectos especiales que hicieron con los objetos. Estuvo muy lograda y la canción del Kefestín por favor no me defraudó, tenéis que verla. Otra figura que tengo de Disney y le tengo pánico a manipularla es esta de aquí, es campanilla. Me encanta el rubor que le pusieron en las mejillas, el detalle de la base como si fuera los polvos mágicos de campanilla, sus alitas están muy bien logradas. Veis que no las toco porque con campanilla tuvimos un pequeño problema y es que una de las alas se nos rompió al manipularla. Hablé con la empresa que me la vendió y me enviaron una alita de repuesto así que un 10 por ellos. Desde esto hace ya bastante tiempo, la verdad es que me llevé un disgusto enorme cuando se rompió el ala porque una se pone nerviosa, no sabe qué hacer, si se la van a cambiar, si no... Claro, son objetos de colección y que se te rompan, pues imaginaros el dolor que sufrí. Por eso no quiero toquetearla en demasía, de hecho la voy a dejar aquí ya mismo para que no la tenga que tocar más. Campanilla es la Nendoroid 812 y salió en febrero del 2018. Peter Pan es otra de mis películas favoritas de Disney, el concepto de el niño eterno me llama muchísimo. Yo ojalá y no hubiera crecido nunca, aunque crecer también tiene sus cosas buenas, pero ser niño para mí es la etapa más feliz de la vida de una persona. Así que esa presa que tienen los niños por crecer yo no la entiendo, aunque cuando eres niño pues siempre quieres ser mayor para tener independencia, bla 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 bla. Bueno, en fin, Campanilla es un personaje adorable, me pareció que no podía faltar en mi colección Disney y aquí la tengo. Otra figura que me compré en su día cuando salió es esta Nendoroid, que esto es una Nendoroid doll porque lleva su ropita real, se le puede cambiar, se le puede poner y quitar. Y la verdad es que es muy bonita, también estoy un poco disgustada porque si os fijáis la hebilla está rota, está levantada. Esta Alicia lleva unas orejitas muy bonitas que ahora mismo no las lleva puestas porque en la estantería donde la guardo no me cabe con las orejas y por eso se las quité. Pero bueno, para mí Alicia en el País de las Maravillas en su versión Nendoroid doll es preciosa, me encanta. Esta salió en octubre del 2019 y bueno, como veis está puesta así porque esta os felicité el año a través de Instagram con una foto de la Nendoroid cogiendo una uva. Si la queréis ver podéis ir a mi Instagram y revisar el feed y la podéis ver allí. La verdad es que me pareció una monada de figura y no dudé en comprármela. El detalle del delantal es monísimo y las rayitas del vestido, en fin, todo. Es que lleva hasta debajo de la falda la enagua esta para hacerle más volumen a la faldita y es un amor, es un amor de muñequita. A ver si algún día puedo renovarle el zapato porque me da mucha pena que esté rota. Otra figura Disney que me compré es esta Nendoroid de Jack Skeleton y su perrito fantasma Cero. Que me parece adorable el detalle de la calabaza de la nariz, tiene hasta la carita en la calabaza que no sé si lo podéis apreciar bien. Pero es que está tan bien detallado que me parecía un must y que no me lo podía perder en mi colección. Es que Jack Skeleton es adorable, el regalito también está muy bien hecho. La verdad es que el regalo está pensado para ponérselo en la mano en lugar de la calabaza, pero como todos los accesorios me gustaban decidí posarla así en la estantería, bueno más en la estantería no, en la vitrina. Y es una pasada esta figura de Jack Skeleton. Este es el Nendoroid 1011 y salió en mayo del 2019. Pesadilla antes de Navidad también es otra de mis pelis favoritas. La verdad es que Disney me encanta y no sabría elegir película favorita. Aparte de La Bella y la Bestia, todas las demás me han ido pareciendo obras maestras, la verdad. Cual más cual menos siempre hay unas que destacan, ¿no? Y esta es una de ellas. La verdad es que Disney es una compañía que ha sabido labrarse muy bien toda su trayectoria cinematográfica, creando historias y películas brutales a la vista. La verdad es que son espectáculos en vivo que no te dejan indiferente. Otra de las Nendoroids que me compré cuando salió fue una que viene con esto de aquí. Seguro que todo el mundo viendo este accesorio va a saber qué figura es. Efectivamente es El Genio de Aladín. La verdad es que es una maravilla el detalle que tiene la lámpara. Es perfecta y preciosa. Está muy bien hecha y me gustaba tanto que dije, no me puedo perder esta preciosa Nendoroid. El Genio yo lo puse así, pero recuerdo que también venía con la cola y lo podías posar como si fuera la campanilla, creo recordar. Y está muy chulo porque además tiene los brazos articulables, eso hace que tengas menos piezas y también está muy bien la cantidad de movimientos que te permite tener el brazo así. Es muy chulo este Genio, la expresión que le pusieron a la cara. Y la verdad es que me encanta y el pendiente y todo está muy logrado. Esta Nendoroid es la número 1048 y también salió en 2019, pero en abril. Es muy mono y es que estoy encantada con El Genio. Otra Nendoroid que me compré de Disney es este Mickey de aquí. Es una maravilla este Mickey. Está inspirado en su versión en blanco y negro. Pero existe otra figura igual que esta, pero a color. La verdad es que a mí me gustó mucho más esta, me hizo más gracia. No sé, me parecía muy adorable tener un Mickey de los inicios, ¿no? Esta es la 1010A y salió en septiembre del 2019. Me parece un personaje muy adorable, Mickey Mouse. Tengo también un peluche que me compré en Japón que es muy bonito y estoy enamorada de esta Nendoroid. Tengo que decir que al tener tantas articulaciones es bastante frágil. Frágil en el sentido de que si la manipulas en demasía puedes tener algún problema con ella. De que se te rompa alguna articulación o alguna cosita. Tienes que tener muchísimo cuidado. También tengo que deciros que yo la tengo posada sin base y ahora para mostrarosla he tenido que reposarla. Porque se ha ido moviendo con el tiempo. Se había quedado un poco tumbada. La verdad es que no me había dado cuenta hasta que la he sacado de la vitrina y he visto que se había tumbado. Pero tampoco puedo ponerla con la base porque al tener tanta altura con el sombrero no me cabría en lo que es la vitrina. La altura de la vitrina. Así que a partir de ahora ya me fijaré bien y cuando vea que se está cayendo de lado pues lo pondré recto otra vez. Así que vamos a ponerlo al lado del genio con muchísimo cuidado de que no se nos tuerza este precioso Mickey Mouse en blanco y negro. Y la última Nendoroid que os voy a enseñar es este precioso Simba que la verdad no podía dejar de tenerla en la colección de Nendos de Disney. Porque el Rey León también fue un bombazo de película y fue una pasada el éxito que tuvo. Y bueno, aparte del éxito que tuviera la película o no, la verdad es que a mí me impactó muchísimo la historia. Sobre todo al principio la muerte de Mufasa. Yo creo que puedo decir esto en el vídeo que no va a ser un spoiler para nadie, que todos lo habréis visto. Pero me pareció impactante cuando yo era una niña, claro, era pequeña y pensar que ver eso pues impactaba, ¿no? Lo que me gusta muchísimo es aquí el detalle de la huella. Esta es la huella de su padre de Mufasa y Simba le casa a la perfección el piececito, la patita dentro de la huella. La verdad es que es una monada esta Nendoroid de Simba y no dudé en comprarla cuando salió en agosto del 2020. Esta Nendoroid es la número 1269 por si queréis echarle un vistazo por internet. Esto es un repaso por mis figuras Nendoroid de Disney. Hay muchísimas más que han salido, también me encantaría tener algunas de Frozen. Lo que pasa que todavía no he encontrado esas Nendoroids de Frozen que me encandilen de verdad y como lo hicieron estas en su día. Así que de momento no me voy a coger ninguna. Las últimas que han salido, la de Anna me parece bastante chula, pero no me acaba de convencer Elsa. Así que si no tengo las dos de la misma línea no me hace gracia tenerlas, con lo cual voy a esperarme a ver si más adelante sale alguna otra. O si al final voy a tener que mezclar entre Elsa de una manera y Anna de otra manera. No sé, en fin, ya veremos. Y también hay muchísimas otras Nendoroids como la Jasmine, por ejemplo. Pero no me acaba de convencer la expresión de la cara que le pusieron, con lo cual por eso no está en esta colección. Pues espero que te haya gustado. Es tu turno, dime qué te ha parecido el vídeo de hoy. ¿Cuáles Nendoroids de Disney son tus favoritas? Y si tienes alguna de estas o no, o tienes otras diferentes, dímelo en los comentarios que me va a hacer mucha ilusión leerte. Espero que te haya gustado. Y si te ha gustado, suscríbete al canal y dame un like. Es gratis y a mí me ayudas muchísimo a crecer. También puedes seguirme en redes sociales. Te dejo los enlaces en la cajita de descripción. Y esto ha sido todo por hoy. Domarigato, que os hay más. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Matane.